¿Qué más chulines? ¿Cómo vamos? Bueno, ya hemos realizado algunos trabajos mecánicos, eléctricos y electrónicos en el auto, así que ya hemos llegado a la etapa final, que es el dinamómetro. Vamos a ver cuántos caballitos le sacamos al Twin Cam, así que no se diga nada más, demos inicio a estas pruebas. De igual forma le tenemos a Quinteritos, nos va a dar una mano manejando el auto. Quinteritos, ¿cuántos caballos crees que le sacamos al auto? Aspiro pasarlo 100, hay que ser realistas, aspiro pasarlo 100. Perfecto, porque sí, bueno, recuerda que el auto inició con 85, 86 caballos me parece. Sí, exactamente, lo que este auto tiene todo es de Twin Cam. O sea, tiene todo lo original de un Twin Cam. Sí, estamos con una caja también. Ya, perfecto. Una caja de relación más corta y Cono Corona 444. Chévere, entonces. Para mí sería muy factible que pasen los. Los 100. Los 100. Vamos a ver, vamos a ver. Así que, bueno, demos inicio a la primera pasada en el dinamómetro, muchachos. Hemos realizado la primera pasada. Vamos a ver cuáles fueron esos resultados. F9. Y bueno, la primera pasada 97.8 HP de 6400 revoluciones con un torque de 10.9 a 5200. Hemos mejorado, muchachos. Segunda pasada, vamos a ver cuáles fueron los resultados. Vamos por acá, F9. 103.8 a 6400 con un torque de 11.7 a 5200. Seguimos mejorando. Tercera y última pasada, vamos a ver cuáles fueron los resultados. F9. Y tenemos prácticamente 105 HP de 6400 con un torque de 11.8 a 5200. Vamos a hacer una última pasada, muchachos. Vamos a colocar nuestro aditivo Racing Fuel. Cuarta y última pasada lo vamos a realizar con nuestro aditivo Racing Fuel. Nuestro aditivo se demora alrededor de unos 5 minutos en mezclarse con la gasolina. Así que, bueno, vamos a ver cuántos caballitos sube el Twin Cam con nuestro aditivo Racing Fuel. Recuerden que sin aditivo lo máximo que llegamos fue a 105 HP. Así que, bueno, no se diga nada más. Esperemos 5 minutos, le damos la última pasada y verificamos resultados. Cuarta y última pasada, vamos a ver los resultados. En esta ocasión le colocamos el aditivo Racing Fuel. Vamos a arrojar resultados y perfecto. Tenemos 111.4 HP de 6400 revoluciones con un torque de 12.7 a 5200. ¿Eso qué quiere decir? Sin aditivo el auto marcó 105 HP con aditivo 111. Tenemos una ganancia de 6 HP. ¡Listo, muchachos! Quinteritos, cuéntanos tú que eres el dueño del auto. ¿Qué le sentiste en este momento al vehículo? Sí, un cambio total del vehículo. Se le siente como... sube las revoluciones de diferente manera. Le siento como me gusta el auto. Perfecto. No tengo nada que reclamar. ¡Chévere! Todo bien. Tenemos en este momento 111 caballos con el aditivo. ¿Te parece si lo vamos a probar en la pista? Vamos, claro. Sí, para... como siempre lo hemos dicho contigo, siempre toca ir al asfalto a probar ya que soy medio incrédulo y exigente en las cosas. Perfecto. Entonces vamos a nuestra pista de prueba y vamos a ver qué tal se sienten esos 111 HPs. ¡Gracias! 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 Gracias.